No sé cómo decirle esto, Pocholo. De verdad, para mí es muy doloroso, pero creo que estoy en la obligación de hacerlo. Me está asustando, Natalia. ¿Qué pasa? Si me hice el escándalo público que tenía pensado fue simplemente por respeto por usted y por sus hijos, Pocholo. Yo le agradezco mucho, Natalia, pero ¿qué es lo que está pasando? Quiero que sepa que si le digo esto es porque lo estimo mucho y tanto usted como yo hemos sido víctimas de un engaño monstruoso, Pocholo. Natalia, por favor, sin rodeos. También quiero que sepa que si se lo digo es porque las personas involucradas en esto no van a tener nunca ni el valor ni la entereza de decírselo. Natalia, por Dios. Andrés es hijo de Nicolás. ¿Qué? Pues, mi tía sí estaba un poco rara. Y misteriosa. ¿Qué le estará diciendo, mamá? No sé, pero si le vieron esos ojos de loca con los que llegó. No. Ay, Sarita, tan típico de usted, siempre llevándome la contraria. Pues, quién sabe, pero extraña, así estaba. Ella quería contarnos algo, pero se arrepintió en el último momento. Que falla, ¿no? No sé. Yo solo he escuchado que la pobre Natalia tiene graves problemas en este momento. ¿En serio? Yo no había oído nada. Sí, parece que sus problemas de anorexia y bulimia le están afectando seriamente la cordura mental. Está loca. Bueno, un momento, baby. ¿A ti quién te contó eso? No sé. En la clínica creo que fue el... El doctor Mitrio, a ti me parece, sí. Pero como raro, porque mami Marcelo no me ha dicho nada. Bueno, no sé. De todas maneras, qué tristeza. Qué tristeza. Que Nico y los muchachos tengan que pasar por este episodio tan desagradable de tener que internar a Natalia en una clínica psiquiátrica. Qué pesado. Lo siento mucho, Pocholo. Los dos hemos sido víctimas de este engaño. Francamente, no me cae en la cabeza. Tómelo como quiera, Pocholo, tómelo como quiera. Yo ya cumplí con el deber de decírselo. Aunque tal vez no es tan disparatado, porque... El cinismo de Nicolás no tiene límites. No sé, no sé, no sé. Andrés, hijo de Nicolás. Mariluisi, Nicolás. Es que no, no... No me lo puedo creer. Son un par de traidores que no tienen perdón. Todos estos años. Piénsenlo mismo, Pocholo. Nos han engañado a nosotros, a nuestros hijos. Aló. Hola, mi amor. Mi amor, ya salgo para allá. Dale 500 miligramos más y en un par de horas volvemos a hacer los exámenes a ver cómo he respondido. Perfecto. ¿Y qué hacemos con la paciente que presentó la reacción alérgica a la silicona? Doctor Mitriotti. En este momento estoy muy ocupado, por favor. Pero es urgente. Perdóname un momento. A ver, ¿qué es lo que es tan urgente? Que el doctor Larrea acaba de llegar en una ambulancia gravemente herido. ¿Cómo? Parece que está muy grave, Pocholo. No, no, no sé, Natalia. No sé si pueda verle la cara a Nicolás después de todo esto. Por favor, Álvaro, lléveme, por favor. ¡Puede estar pasando, Dios mío! Pocholo, por favor, yo no sé si yo pueda manejar en este estado nervios. Está bien, Natalia. Lo voy a hacer por usted, amiga. Doctor, mi papá. El doctor Larrea está siendo atendido en urgencias. El doctor Mitriotti fue hace unos momentos a encargarse personalmente del caso. ¿Pero cómo está? ¿Está bien? En el momento no tengo más información, pero ya mismo les averiguo. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos. Ay, hermoso, esto nunca me lo voy a perdonar. Ay, Susana, cálmese. Con ponerse así no va a ayudar a mi papá y se va a hacer mucho daño. No, yo soy un monstruo. ¿Cómo no pensé que algo así podría pasar? Porque usted no podía saberlo. Fue un accidente. Fue un accidente. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Para dónde vamos, Álvaro? Nicolás se estrelló. Está en la clínica. Yo las acompaño. Yo también. ¿Y yo? Bueno, mejor dicho, vamos todos. Qué triste ocasión para continuar nuestra celebración familiar. ¿No es cierto? Vámonos rápido, por favor. Natalia, ¿pero a ti quién te dijo? Alfonso, Alfonso me avisó. Ya están en camino para la clínica. Eh, Sara, traiga las llaves del carro que están en mi mesita de noche. No, vayámonos en mi carro. Sí, bueno, bueno, sí. Álvaro, ¿qué tal para hoy por mi cartera? ¿Le traigo alguna chaqueta? No, gracias. Ya estoy muy bien así, Mariluz. En este momento está inconsciente, pero eso se debe a que ha perdido mucha sangre. Bueno, la reserva de nuestro banco se está agotando, así que tenemos que encontrar cuanto antes donantes. ¿Cuál tipo de sangre sos, Susana? No, ni idea. ¿Y vos? Yo soy ya negativo, igual que mi papá, pero tuve hepatitis, no le puedo donar. Usted mire en su pase. No, ni modo, soy ya positivo. Tenemos que encontrar donantes. ¿Puedes llamar a alguien de su familia? Ya, ya, mi mamá está en camino. Bueno, entonces esperamos a ver qué se nos ocurra. ¿Qué se va a poner bien? Espero que sí, Susana. Lo que tenemos que hacer ahora es estabilizarlo para poder ingresarlo a cirugía y detener la hemorragia interna. ¿Más o menos cuánto se puede demorar eso, doctor? Espero que máximo media hora. De todas maneras, aparte de eso, tiene contusiones en el tórax y en la cabeza. Y una lesión en la mano que todavía no sabemos si es una fractura o un simple esguince. Ay, Dios mío, ¿qué hice, Alfonso? Calmate, Susana. Ya lo estamos atendiendo. Bueno, ahora les pido un permiso. Voy a preparar todo para la operación. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Y ahí qué era lo que nos ibas a contar? Andrés, por favor, este no es el momento. Pero pues no nos vamos a ir callados hasta la clínica. Vamos. Sí, Andrés tiene razón, Mariluz. No nos vamos a ir en silencio, o sí. Andrés, no vamos a ir en silencio. Vamos, por tu amor. Y hay menos tráfico. Señor, ¿le sucede algo? Sí. ¿Por qué se demoraron tanto en atenderme? Llevó cinco minutos llamando. Sí, y ya puede dejar de timbrar, por favor. Ah, perdón. ¿En qué puedo ayudarle? Porque hay tanto agite en los pasillos. ¿Perdón? Sí, quiero saber por qué hay tanto movimiento en la clínica. Debe ser porque llegó el dueño de la clínica y está muy mal herido. ¿El dueño? Sí. ¿Nicolás Larrea? El mismo. ¿Y qué le pasó? Creo que tuvo un accidente automovilístico. Bueno, 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 estoy enfermo, estoy enfermo. A ver, se fue, la vi. Chao. Ay, mi fierecillo de envigado, usted me prometió una sorpresita. Hasta el sol de no haber penado nada de nada. ¡Juaco, Juaco! Acuérdese que nosotros habíamos quedado que no íbamos a hacer cositas hasta la noche de bodas. Ay, pero mientras tanto, ¿yo qué? La espera es el mejor afrodisiaco. Ay, afortunadamente yo no necesito afrodisiaco, siempre estoy listo. Ay, yo tengo un amigo que dice, esperemos hasta la noche de bodas. Ay, pero no podemos hacer una excepción, Ciro. Ay, Juaco, Juaco, no voy a contestar el teléfono, Juaco. No, yo no voy a contestar, ¿para qué voy a contestar? ¿Qué tal que sea urgente, ah? ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Qué hubo, papi? ¿Qué hubo, mijo? Que son estas horas de llamar, ¿le pasó algo o qué? A mí nada, a su amigo. ¿A mi amigo? ¿A cuál amigo? A Nicolás. ¿A Nicolás qué le pasó? Se estrelló en el carro. Güepuente, ¿yo qué hago? Pues yo de usted vendría, papi, porque dicen que se va a morir. Gracias, mijo. Ay, mamá, todo es por mi culpa. Tranquila, mi amor, no se trata de buscar culpables. ¿Qué se sabe? Aparte de los traumatismos y las contusiones, lo más delicado es que le tienen que hacer una intervención para detener un hemorragio interno. El problema es que las existencias del banco de sangre de la clínica se están acabando. Necesitamos un donante. Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Sí, sí. ¿Se va a poner bien, Marcelo? Espero que así sea. ¿Te han comentado el problema con la sangre? Sí, 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 yo soy opositivo. Perdón, doctor. ¿Qué tipo de sangre necesitan? A negativo. Andrés, mi hijo, venga para acá. Sí, doctor. Mi hijo tiene ese tipo de sangre. Bien, vamos. Pareja que está grave. Pero, ¿qué fue lo que le pasó? Es que Pablo no tiene mucha información. Joaquín, ¿sabe qué? Yo ya me voy para allá para ver qué necesitan, ¿sí? No, señora. Los dos nos vamos para la clínica para ver qué podemos hacer. Bueno, pero entonces, muévase. Venga, pago esta vaina. Pago, muévase, por favor. Está bien. Yo voy a ir llamando a Mariluz para que me vaya contando qué pasó. Sí. Enfermera, por favor, llame urgentemente al doctor Salgado y dígale que se venga de inmediato. Pero el doctor Salgado está fuera del país. ¿Qué neurocirujano está a cargo en su ausencia? El doctor Muñoz. Entonces, comuníquese con él, pero rápido. ¿Quiere que le diga que es para intervenir al doctor Larrea? Sí, dígale que estamos en cirugía tratando de detener una hemorragia interna a la altura del esófago, pero que se ha presentado un cuadro que necesitamos descartar que se trate de un derrame cerebral. De inmediato, doctor. Tu mamá llegó a mi casa dando un discurso y todo extraño. De esos que solo entiende la persona que los está dando. Después se encerró con mi papá. Yo soy una estúpida. Como a los diez minutos salieron histéricos. Se hirieron para acá porque es que tu papá se ha estrellado. ¿Tú sabes algo de eso? Yo fui la que causé este accidente. ¿Cómo así? Yo le dije a mi papá que estaba esperando un hijo suyo. ¿Qué, Susana? Dios mío, por favor, ¿usted por qué hizo eso? Tenía que presionar a mi papá. Ay, no, Susana. No se inventa esas cosas, ¿sí? Pero era la única manera de que reconociera la verdad. ¿Cuál verdad? No sea desesperante. Que usted y yo somos hermanos. Nosotros somos sus sobrinos. Si quiere, le podemos colaborar. Necesitamos tomar la declaración del conductor del vehículo. Sargento, no entiende que él no puede hablar. Él está en cirugía. Mire, señorita. La ley estipula que cuando un conductor sufre un siniestro en el cual hay víctimas fatales, tiene máximo seis horas para presentar su declaración ante la autoridad competente. En este caso somos nosotros. Para nosotros también es muy importante el cumplimiento de esa ley. Pero yo supongo que tiene que haber algunas excepciones, sobre todo teniendo en cuenta que el conductor en cuestión está inconsciente bajo el efecto de anestesia general y siendo sometido a una intervención quirúrgica. ¿No es verdad? Pero para eso se requiere un certificado médico con copia tanto para la superintendencia de salud como para la Secretaría de Tránsito y el Ministerio de Protección Social. Muy bien, yo me encargo de conseguir toda la documentación necesaria, pero explíqueme cómo es eso de que hay víctimas fatales. El señor Nicolás Larrea se estrelló contra un vehículo que iba ocupado por dos personas, las cuales fallecieron después del impacto. ¿Qué? ¿Y entonces? Su tío está involucrado en un caso de homicidio doble. ¿Usted me está hablando en serio? Muy en serio. ¿Qué? 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 Venga, Pocholo, le doy un masajito para que se le quite tanta tensión que ha acumulado en el día de hoy. No, 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 no. Gracias, Mariluz. ¿Entonces quiere que le pida una gaseosa, un tintico? No, así estoy bien. Gracias. ¿Quiere algo de comer, mi amor? Ay, Pocholo, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué me mira tan feo? Yo lo único que quiero es ayudarlo y apoyarlo en esta situación tan complicada y tan triste. Mariluz. Andrés es hijo de Nicolás. Por favor, enfermera, llama al doctor Muñoz y dígale que necesitamos un refuerzo de la anestesia. Sí, señor. ¿Y qué hago con la familia que me ha estado preguntando por él? Yo un rato salgo y hablo con ellos. Como usted mande, doctor. Mariluz, sea honesta conmigo y responda a la pregunta que le hice y no me dé respuestas tan rebuscadas. Pocholo, no tengo la menor idea de dónde sacó Natalia semejante información. Nicolás se lo confirmó. Ella se lo está inventando todo. Natalia está mirando a ver cómo le friega la vida a Nicolás para sacar provecho en el divorcio. ¿Usted acaso no se ha dado cuenta? Sí, pero no creo que ese sea el estilo de Natalia. Ay, mi hijito, usted no sabe la clase de mosquita muerta que es Natalia. Acuérdese, acuérdese cuando estuvo acá hospitalizada que metía todas a comida escondidas de la familia. Ella es terrible, Pocholo. Ahí donde la ve con su nadadito de perro y su carita de víctima, lo tiene convencido usted. Mariluz, espero que me esté diciendo la verdad y que esté siendo correcta conmigo. Papá, necesito que venga. Mónica, ahora no. Déjela hablar. ¿Qué pasó? Hay unos policías que quieren hablar con usted. ¿Y por qué? Parece que en el carro que venía Nicolás hay dos personas que están muertas. ¡Ah! ¡Terrible! ¡Vamos! Señores, ya les vamos a solucionar el problema, por favor. Pues más le vale que pueda resolver la situación porque de lo contrario nos vamos a ver obligados a retener al señor Nicolás Larrea hasta que la fiscalía adelante la investigación. Papá, estos son los señores Cerrato y Urriago. Sí, yo a usted como que ya lo he visto. Señor Larrea. ¿Cómo está? Señor oficial. Muy buenas. ¿Cuál es su grado de consanguinidad con el sospechoso? Él es mi hermano. Le explicábamos a sus hijos que según la ley cuando un conductor se dio involucrado en un homicidio porque cuando hay muertos en un accidente de tránsito se le considera homicidio, cuenta con seis horas para rendir indagatoria. Bueno, yo no sé si a usted le explicaron, señor, que mi hermano se encuentra en un delicadísimo estado de salud y en este momento se está debatiendo entre la vida y la muerte en una sala de cirugía. Sí, nos explicaron, pero resulta que llevamos cinco horas y no hemos obtenido ni la declaración ni una certificación médica oficial donde conste que todo lo que ustedes han estado diciendo es verdad y no una mentira para encubrir al sospechoso y que éste se fugue. Pero, por favor, ya dejen de hablar y de repetir sobre códigos y leyes. Esto es el colmo. Ustedes son agentes de la policía. Están para ayudar al prójimo, para servir al ciudadano, no para hacernos sentir peor de lo que ya nos sentimos por tener a un familiar herido. Y ahora tenemos que buscar un certificado oficial que no sé dónde lo vamos a encontrar a estas horas de la madrugada. ¡Arrugada, Larrea! Contrólese. Yo creo que es mejor que nos retiremos. Vamos a hablar con el mayor corredor. Permiso. No me hiciste más, Maniluz. Mire, si le dije a Pocholo es porque considero que tiene todo el derecho de saber la clase de personas que son usted y Nicolás. Usted no nos puede hacer esto a mí y a mi familia, Natalia. ¿Qué? Ay, ahora resulta que soy yo la que le estoy haciendo algo a su familia. O sea, tan descarada. Natalia, por favor, se lo suplico. Dígale a Pocholo que todo esto es invento suyo. Ayúdeme, Natalia, por favor. ¿Ah, sí? ¿Y por qué querría ayudarla? Tal vez por lo zorra que ha sido con mi marido detrás de él todos estos años. Mi vida se va a destruir si usted no me ayuda, Natalia. Mire, Mariluz, deje de manipularme. Yo no soy la misma idiota de antes. Yo no me voy a dar mangonear más de usted. Usted me da... me da asco. Por favor, Natalia, se lo suplico. No lo haga por mí. Hágalo por mis hijos, piense en ellos. Usted tiene que ayudarme a protegerlos. Por favor, Natalia, deje el cinismo, Mariluz. ¿Por qué no se acordó de ellos cuando se estaba acostando con Nicolás? Me extraña, Mariluz, con su arrogancia y su soberbia de siempre. ¿Por qué no responde por sus actos? Ahora, con permiso, me voy a ver cómo va la operación de su amante. La responsabilidad de esto la tiene tu papá y mi mamá. Pero esto es una buena noticia para usted, ¿no? ¿Por qué habría de ser una buena noticia? Tiene derecho a los bienes de mi papá. Lo que siempre ha querido. Plata, propiedades... No es ninguna buena noticia. Independientemente de la plata, de los bienes, de las propiedades, yo te quería a ti. Nunca me imaginé que la razón de nuestros papás fuera tan contundente para separarnos. Sí, ¿no? Todo esto me duele mucho. Yo pensé que nosotros íbamos a superar todos los obstáculos y que al fin íbamos a ser una pareja común y corriente. Sí, yo también me lo alcancé a imaginar. Lo que más me duele es mi mamá. Se me cayó al suelo, Susana. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué nos mintió todos estos años? Es el colmo de mi papá. Mira. Tú puedes creer que... que mi posición es muy machista y todo lo que tú quieras, pero yo prefiero la actitud de tu papá que la de mi mamá. Pues sí, es muy machista. No te alcanzas a imaginar el odio que yo comienzo a sentir por mi mamá. Jamás me voy a perdonar esta traición. Jamás. Natalia. Vinimos a preguntarle cómo está, cómo se encuentra. ¿Qué hace esta mujer acá? Amandita, mi prometida. Momentico, ustedes se equivocaron porque la Convención Anual de Zorras no es acá. Si necesitan una sede, se pueden largar para otra parte. A mí me respeta. ¿Me respeta? Mire, yo no me voy a aguantar a todas las zorritas de quinta de mi marido acá tampoco. Bueno, ¿qué le pasa a esta loca, Joaquín? Yo por lo menos voy a hacer que respeten a mis hijos. Natalia, por favor, cálmese. Yo entiendo que usted está pasando por una situación difícil, pero nosotros solo vinimos a expresarle nuestra solidaridad. María, llámeme ya, seguridad. ¡Seguridad! ¡Me sacan a esta mujerzuela de mi clínica! ¡Ya mismo! No, no, vamos, amandita. ¡Se largan ya! ¿Cómo está? Muy mal. Pero exactamente, ¿qué es lo que tiene? Un cuadro bastante complicado. Cuando entró, lo más evidente era que tenía una hemorragia interna aparentemente en el esófago. Pero en ese momento presentó una convulsión y nos hizo pensar que tenía algo en el cerebro. ¡Dios! Nuestra sospecha es que se hayan creado algunos coágulos de sangre como consecuencia del impacto, que si no son adecuadamente tratados podrían fácilmente provocar un derrame cerebral. ¡Santo Dios! El otro problema es que tienen dos vértebras cervijales comprometidas. ¿Eso quiere decir que...? Eso quiere decir que en este momento hay dos excelentes cirujanos atendiendo a su hermana. Pero quiero ser muy claro con usted. Adelante, doctor Mitroti. Necesito saberlo. Lo que sea. Nicolás puede entrar en un estado vegetativo severo. Espero que se ponga al frente de la situación con su familia. Sí, sí, claro, doctor Mitroti. Le agradezco mucho su dedicación y espero que pueda hacer hasta lo imposible para sacar a mi hermano de esto. Voy a hacerlo posible. Gracias. Natalia, ¿por qué habría de inventarse algo así y no sea absurda? ¿Qué casos se han visto, mi amor? ¡No sea descarada! Le voy a hacer una pregunta concreta y quiero que me responda concretamente. ¿Quién es mi papá? Andrecito, mi amor. Los hijos son de quien los cría, quien los educa, quien los ve crecer. Pocholo ha sido... Yo sé perfectamente que ha sido Pocholo. No va a cambiar la pregunta. ¿Nicolás es mi papá? Tal vez. No creo que eso me esté pasando a mí. Esto no puede ser cierto. Andrés, por favor, déjeme explicarle... ¿Explicarme qué? Las cosas no son como parecen. Mire, Mariluz, usted es la persona más miserable y ruin que yo he conocido en toda mi vida. ¡No me hable así! ¡Se calla! ¡Se calla, Mariluz! Jamás pensé decirle esto en mi vida. Pero usted... usted es lo peor. Yo no me quiero volver a ver en mi vida. Para mí, está muerta. Andrés, ¿a dónde va? No sé. Lejos. Lejos de usted y de toda esta porquería. O sea, que va para el largo. Sí, eso parece, Natalia. Pero no se preocupe. Si quiere, yo me quedo acá hasta que termine la cirugía. Gracias, Álvaro. Pero no, no es necesario que piense en mí. ¿Cómo así? Yo no voy a dar marcha atrás. No, no, no. No le entiendo. Yo me voy inmediatamente de aquí. La suerte de ese señor me importa poco o nada. Natalia, por favor, no, 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 no es momento para esto. No, al contrario, Álvaro. Es el momento de tomar decisiones. Si me quedo aquí, quién sabe cuánto tiempo más voy a estar amarrada a ese tipo. Miriam, por favor, me alcanza mi bolso. Natalia, por favor, ¡es su esposo! Ya no, Álvaro. Y no estoy dispuesta a quedarme a su lado y mucho menos en estas condiciones. Me parece muy cruel lo que está diciendo. Puede ser, puede ser, pero yo en este momento tengo que pensar en mí y en mi dignidad, Álvaro, algo que su hermano nunca hizo. Pero, por favor, piense en Susana, en Alfonso, Natalia. Mis hijos me dan mucho dolor. Mucho dolor, pero si no... si no tomo la decisión ahora me voy a condenar para siempre. Ya tomé la decisión, me voy. Me voy, gracias. Hasta luego, Pochol. Gracias por ser un ser siempre tan especial. Hasta luego. ¿Qué tal la bruja esa como me trató? ¿Usted qué esperaba, mandita? ¿Cómo que qué esperaba? ¿Cuál es esa pregunta? Es que usted se estaba revolcando con el marido de esa señora. Sí, pero eso no le da derecho a que me trate como me trató hoy enfrente de todo el mundo. Pero es que entiéndala, ella está pasando por una situación muy difícil. ¿Y quién me entiende a mí? Para mí también es muy difícil todo eso y yo no sé por qué usted la defiende tanto. No, no la estoy defendiendo. Pero es que Nicolás ha sido muy guache con ella. Ay, sí, pero no será ni el primer ni el último hombre infiel en esta vida. ¿Usted lo está justificando? No, pero... Pero nada. Es que usted fue muy necia con Nicolás. Sí, pero todo lo hice por amor, por creer en sus buenas intenciones. ¿Usted sabía que él era un hombre casado? ¿Y? Y que siguió saliendo con él. Mire, ¿sabe qué, Joaquín? A mí no me está gustando lo que usted me está insinuando. Si usted cree que yo soy una cualquiera, lo dejamos de este tamaño. No, no, no lo tome así, amandita, tranquila. ¿Sabe qué, Joaquín? Yo no me caso con usted. Usted es el peor hombre que he podido conocer en la vida. No, 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 no. Oiga, muñequita, espere. Amandita, no me deje así. Usted sabe que yo soy la más interesada en que usted deje a mi papá, pero ¿no le parece que estas no son las circunstancias adecuadas para hacerlo? A mí sí me parece. A ver, mamá, la situación es muy delicada. Mi papá se puede morir. Tú no nos puedes dejar en este momento. Mira, mi amor, yo puedo, debo y quiero irme. Si me quedo esperando la situación ideal, esta nunca va a llegar. Está loca. Mi amor, estoy loca de haberme aguantado a su papá veintitantos años, por favor. ¿Que a ella no le parece demasiado brusco su cambio de actitud? Susana, cuando uno abre los ojos y conoce la verdad, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿no le importa dejarnos acá solos? Ay, mi amor, yo a ustedes los adoro. Ustedes son lo único cierto de ese matrimonio que es una suma de mentiras, de traiciones, de engaños. Por eso, mamá, se lo pido, por favor, no nos deje solos. Ay, mi vida, ustedes no están solos, ustedes están los dos, está Pocholo, están sus primos. Bueno, están sus primas y su hermano Andrés, ¿no? Y la amiguita de su papá, Mariluz. Ah, y la visitadora médica con pinche de Mariluz también. Están todas. Ay, ya, miren, de haber sabido que esto iba a tomar esa actitud, ni siquiera le hubiera avisado nada. Yo no tengo ninguna obligación con su papá. Ustedes dos con Pocholo van a tener que ponerse al frente de esta situación. Conmigo ya no cuenten más. Ya no más. Ahora sí me va a contestar. Está bien, Pocholo. Sí. Es posible que Andrés sea hijo de Nicolás. Álvaro, lo siento mucho. ¿Sentirlo? ¿Cómo puede ser tan canalla? ¿Cómo puede decir lo que siente después de 24 años de mentiras y de engaños? No lo tome así, por favor, Álvaro. Tú. Es la primera vez que siento que he perdido más de 24 años de mi vida a su lado. Lo que más siento es haberle dado a una mamá como usted a mis hijos, tan miserable, tan canalla, tan... tan falta de principios. No, no me calmo, no me calmo. Lo que usted ha hecho no tiene perdón. No me toque ni se atreva a acercarse más a mí. Lo único que quiero por el resto de mis días es que usted se aparte de mi vida para siempre. y yo contesto. Ay, no va a terminar de desayunar, caray. Ay, ahorita, ahorita. ¿Aló? Hola, la tica. Hola, mamiluco. ¿Cómo están sus hermanos? Están desayunando para irnos al colegio. Le voy a pasar a alguien que quiera hablar con usted. ¿Aló, gatica? Hola, Pachita. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo está? Pues, todavía es muy pronto para saberlo, pero... pero estoy en una aburrida cama de hospital mientras termine el proceso de recuperación. Ojalá se mejoró pronto. Ojalá que sí. Gata, me haces un favor. ¿Me pasas a Twitter? ¿Ya le contaron que habló? Claro que sí, también por eso estoy llamando. Bueno, ya se lo paso. Twitter. ¿Hola? Ay, mi amor, qué voz tan dulce. Gracias. ¿Cómo estás? Pásimela, pásimela, pásimela. Chiquito, también quiero hablar con usted. Ahora, ahora, ahora me lo pasas, pero dime, dime, ¿cómo estás? Bien. Me alegra mucho ir tú, vos, no te imaginas cuánto. Bueno, gracias. Te mando muchos, muchos, muchos besos. Pásame ahora, chiquito. Bueno, ya va. ¿Aló? ¿Doña Pachita? Hola, mi chiquito. ¿Cómo está? Quiero que se venga ya, me hace mucha falta. Ay, tú a mí. ¿Puedes? Entonces, vengas y ya. Te prometo que tan pronto me pueda parar de esta cama, voy a verlos. Ay, niños, se les va a ser tarde. Bueno, váyanse, váyanse juiciosos para el colegio y que yo los llamo después. Bueno, chau, Pachita. ¿Qué les dijo? Que me mandaban muchos besos, que ya estaba un poco mejor. Que cuando pueda, va a venir acá. Ay, no, esa es una gran noticia. Tenemos que seguir rezando. Pero, niños, por favor, apórenle que se les va a ser tarde. Vamos, vamos. Disculpen. Muchachos, 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 despierten, el doctor Mitrotti. Buen día a todos. ¿Qué pasó? No hay muchas novedades. El pronóstico de Nicolás sigue reservado. Todavía necesitamos unos cuantos días en hacer todos los diagnósticos necesarios para establecer cuáles van a ser las secuelas del accidente. ¿Y está inconsciente? No, está consciente, pero bastante sedado. Esto hasta que terminemos de hacer todos los exámenes. ¿Y qué tal salieron las cirugías, doctor Mitrotti? Bien, Álvaro. Por suerte, logramos detener la hemorragia interna y con el medicamento que le estamos dando, ahora evitamos en un 98% que se verifique algún accidente cerebrovascular. ¿Yo lo puedo ver? Sí, pero solamente unos minutitos. No quiero que se agite. Con permiso. Doctor, muchas gracias. Sí, doctor, gracias. No sé qué hubiéramos hecho sin su colaboración con todo el gusto del mundo. Vale. Don Fachini, ¿por qué no la llama? ¿Qué cree que ha hecho todo el tiempo? Llamarla al celular, pero no me contesta. ¿Y en la casa? ¿El teléfono en la casa? No lo sé. ¿No? No. Como raro que no sepa el teléfono de su prometida. ¿Para qué no voy a saber el teléfono? A la casa viendo en el celular, dígame. ¿Y por qué no va a buscarla? ¿Y a dónde la voy a buscar, Yudicita? A la casa. Que no sé dónde vive, no entiende, no me va a decir nada. ¿Quiere que busque en la hoja de vida? Esa sí es buena idea, Yudicita. Ahora sí entiendo por qué a ustedes le paga ese salario tan oneroso que usted cobra. Muébase, mueve esas nalgas, consiga todo, teléfono, dirección, ¿Las tostadas están bien así? Sí, mamá. ¿Tiene algo que decirnos? Mónica quiere un cafecito. No, mamá, ¿por qué no nos dice qué fue lo que pasó con mi papá? Pasó algo muy grave. Eso ya lo sabemos. ¿Qué fue lo que pasó? Su papá... Su papá descubrió que Andrés es hijo de Nicolás. Tranquilícese, tío, no elájes. ¿Ok? Vale, gracias, tío. Alfonso, ¿será que puedo hablar con él? Espero que no le moleste. No, no, no hay problema. Voy a ir a ver si ya Susana salió de hablar con mi papá. Tío. Cuídense, mi hija. ¿Quiere tomar algo? ¿Un café? ¿Un chocolatico? Un jugo de naranja, está bien, gracias. Joven, ¿me puede dar un jugo de naranja para el muchacho? Gracias. Gracias. ¿Dónde estaba? Caminando. pensando. Tranquilotes. Mire, yo quería pedirle disculpas y darle las gracias por todo. No, no se preocupe, Andrés, todo está bien. Yo he sido una porquería con usted mientras que usted ha sido una persona de infinita generosidad conmigo. Y usted sacrificándose por mí todos estos años mientras que yo ni siquiera soy su hijo. no, Andrés, no, 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 mi hijo, no oiga eso. Usted es mi hijo y siempre va a seguir siendo. Perdóneme por todo, por favor. Andrés, mi hijo, yo sé que esto es muy raro y muy confuso para usted, pero nada ni nadie me va a quitar el amor que yo siento por usted y usted me va a tener a mí siempre que me necesite. Siempre, toda la vida y yo voy a estar a su lado. Cuente con eso. Yo sabía que usted era fresca, pero esto es el colmo. No lo puedo creer. ¿Será que Álvaro Larrea sí es mi papá? Pues yo espero que sí sea nuestro papá porque es la única persona decente que hay que mostrar en esta familia. Qué horror que usted sea nuestra mamá. Por favor, solo les pido un poco de compasión. ¿Compasión? Usted no se merece ni piedad. Acabo con todas nuestras vidas. Y como un buen acto de nobleza es suyo, debería irse inmediatamente de esta casa. Usted me da vergüenza, mamá. La verdad, no quiero que nadie sepa que usted es mi mamá. Me da asco. Es una porquería. Si no se va usted, nos vamos nosotras. Pero no me pienso quedar un minuto más al lado suyo. ¿Cómo le pudo hacer eso a una persona tan buena como mi papá? Señora, usted no tiene perdón y nunca lo va a tener. ese man está sobrado. Ábrame, Amanda, ábrame, que yo sé que usted está ahí. Amandita, mire que todo tiene solución en la vida. Por favor, escúcheme. Si usted no me abre, yo me voy a quedar aquí así haga sol, llueve, truene o relampaguee, oye, hasta que usted me escuche. Pueden pasar meses, años incluso, pero usted me tiene que escuchar, Amandita. Pero ya le escándalo. ¡Ey, usted no me meta! Este es un asunto de vida o muerte. Amandita, por favor, ábrame la puerta. Estoy postrado a usted pidiéndole disculpas. ¿Será que puede dejar el escándalo? Ay, Amanda, dialoguemos, ¿sí? Lárguese de aquí, yo no quiero volver a saber nada de usted en la vida. Ay, muñeca, mire que todo tiene solución en la vida. ¿Qué tengo que hacer para reparar la falta que cometí? Muérase. Ay, estoy muerto de amor por usted, preciosa. Ay, mire, deje de ser patético y ridículo. Lárguese de aquí si no quiere que llame a la policía ya. De aquí no me muevo hasta que esta solución no sea clara y no dé remedio yo. Aquí me quedo, te verá. Está bien. Ah, bueno, así sí, dialogándose pues en las cosas. Doña maldita preciosa. ¿Cómo siguió don Nicolás? No sé. Y tampoco me interesa. ¿Qué está preparando? Le estoy preparando, doña, su refresco de avena con fresa y unas tostadas integrales. Zoraida, el menú de ahora en adelante cambia en esta casa. Quiero huevos, chocolate, arepas, pan. Pan en cantidades alarmantes, mantequilla, mermelada. ¿Qué más se le ocurre? Ay, doña, usted sabe que el doctor no me deja... Mire, Zoraida, el doctor no tiene absolutamente nada que ver en las decisiones que se tomen en esta casa de ahora en adelante. ¿Cómo diga, doña Natalia? Buenos días. Mi amor, ¿quieres desayunar conmigo? Sí. Mamá, ¿no quieres saber cómo está mi papá? No. Ah, Zoraida, una cosita, sáqueme todas las cosas del señor al jardín. ¿Qué cosas, doña? Todo. Los discos, la ropa, los libros, todo. ¿Y para qué, mamá? ¿Para quemarlas? Mantequilla. Está rico. Papito, perdóname, ¿sí? Yo nunca quise hacerte daño. No, nenita, perdóname tú a mí. Ya, pero no te esfuerces para hablar, ¿sí? He sido tan mala gente. Tengo que pedirles disculpas a muchas personas, sí, en especial las que son importantes para mí. Pero ahorita no pienses en eso, tienes que pensar en recuperarte. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Darme cuenta de todo el daño que he causado. No, porque yo fui la que te hice daño a ti. y por mi culpa te estrellaste. no, nenita, no. Tú no tenías ninguna culpa. Este es mi castigo. A mí me parece que estás exagerando. Deberías preocuparte, aunque sea un poquito por el estado de mi papá. ¿A ti quién te entiende, Alfonso? Hace un tiempo tu papá era tu peor enemigo y ahora resulta que su suerte es lo más importante para ti. El tipo está muy grave. No sabes cuánto lo siento, pero yo no puedo permitir que esta circunstancia se convierta en un motivo para seguir amarrada a un hombre que no se merece ni mi compasión ni mi atención. Mamá, el viejo se puede quedar paralítico. ¿Y yo qué puedo hacer al respecto? No sé, darle un poquito de tu apoyo. De pronto ahorita es cuando más lo necesita. No voy a ceder, Alfonso. Es posible que mi actitud genere toda clase de críticas y de censura, pero yo no puedo ni quiero seguir al lado de un hombre que le ha hecho daño a tanta gente. ¿A ustedes, a Pocholo, al mismo Andrés sin hablar de mí? ¿No? Alfonso, tu papá está muerto para mí. Señor, es que yo no sé cuáles son los libros de don Nicolás. No importa. Los libros no tienen la culpa. Ni los discos. ¿Ya sacó toda la ropa? Todavía me falta. Bueno, cuando la tenga lista me avisa. Sí, señor. Esto es una locura. Sí. Pero es mi locura. No es hora de lamentarnos, Susana. No te sientas culpable ni responsable. No, nena. Esto es por culpa mía, por mi responsabilidad, por mi torpeza. No, yo sé que te vas a poner bien. Yo no te quiero crear falsas expectativas. Yo como médico sé que estas lesiones son muy graves. Y es posible que no tengan remedio. No, por favor, no digas eso, papá. Ah, nena, 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 tranquila. Si quieres hacer algo por mí, dile a tu mamá que la quiero ver. Ay, no, yo no creo que sea buen momento. Sí, sí. Es el mejor momento. La necesito más que nunca. Yo sé, papi, yo sé, pero es que mi mamá anda totalmente incontrolable. Yo no creo que ella te quiera ver. Por favor, inténtalo. Bueno, yo lo voy a intentar, pero yo no te garantizo nada. Dile que la quiero, que la amo más que nunca. Que por favor me perdones, ¿sí? Ya, papito, por favor, mira. Relájate, trata de descansar, ¿sí? Nos vemos ahorita más tarde. Susana, dile a alguien que por favor me llame un cura. Ay, papá. Sí, mira, yo no sé si voy a salir de esta. Lo que sí tengo claro es que me quiero ir con la conciencia tranquila.